Música Venga pajarito, vamos a fijarnos la vida de Dios no Dios Yo se que las puede, por eso lo invito, usted es bravo como yo Música Muchas gracias Flores por esa confianza, con gusto, no me la ríes Nos de Guatemala nunca nos arrancamos, eso se lo garantizo Música Hay 500 árboles que quiero Si quieres contigo, son puros, tiros y ocalitas Música Partidos iguales que lo que nos quede, pa' que no vea que soy largo Música Esperaba menos, conozco a tu gente, parejo siempre encalado Música Viva Guatemala, y también Jalisco, guerra de los buenos gallos Música Vola de arboleros, una pesadilla, ya se les viene acercando Música Si de uno por uno, nada nos hicieron, con los dos vayan rezando Música Solamente muertos, podrán detenernos con la casita del diablo Música ¡Bravo! ¡Bravo! Viva Guatemala, que no se les viene acercando Viva Guatemala, que no se les viene acercando Música Gracias.